Sí, tienes razón, me parece la camiseta de Newell. Claudio Oviedo, bueno, balance, análisis. El que grite en fondo, segundo en la mente, es el amigo Jonathan Oviedo. Bueno, ¿cuál es el balance de esta temporada? Claudio Oviedo, terminando en mi teletable de posiciones, alternaron por ahí algunas buenas, algunas malas en el certamen de ascenso. Sí, yo creo que el balance de año, en lo personal, es positivo. Nos habíamos planteado en el grupal como técnico llegar a las últimas cuatro fechas con chances de pelear por algo. En ese sentido lo habíamos logrado, lo dirigimos. Tratamos de ir al frente siempre, implantando una forma de juego, de ir siempre para adelante. Por momentos se nos dio, por momentos lo pagamos, tuvimos errores en ese sentido, pero el balance es positivo. Creo que se aprendió, se conoció, se hizo debutar muchos chicos, así que para mí lo personal es positivo. Muy buena cantela, buen semillero. ¿Tiene futuro independiente para los próximos años? Sí, sin duda, sin duda. Semillero hay, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, formar un buen grupo de trabajo, ya sea en la parte técnica, y en lo dirigencial, y foguearlo, e ir metiéndolo de a poco a los chicos, haciéndole el aguante, y tratar de trabajar y hacer hincapié justamente en ello, que es el capital que tiene el club. Acordaste con la dirigencia ya la continuidad, Gerbaldo me dijo a modo de premisa y recién sigo dos años más. Sí, la verdad que no nos hemos entrado. No, todavía no, es todo muy prematuro. Sí, sí, sí. Pero te gustaría, obviamente, es el club de tus amores. Sí, sí, es el club de mis amores, te lo dije en otras ocasiones. Estoy bien, estoy bien, estoy cómodo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que surge ahora, mientras tanto ya vamos a relajarnos un poquito, descansar, porque fue un año bastante intenso. Y largo. Y largo. Mensaje para la gente del hincha del rojo, que vea o escuche la nota, ¿qué le decís? No, a la gente del rojo que siga confiando, que siga confiando en la gente que realmente quiere el club, que sigan confiando en los chicos, que se acerquen de una u otra forma, que se acerquen al club. El club hoy por hoy tiene una dirigencia, un presidente, pero creo que al club lo hacemos entre todos y justamente con la necesidad de que la gente esté apoyando el trabajo de cada uno. Perfecto, Claudio. Gracias como siempre por la amabilidad hacia la Villa Deportiva y de Impacto Deportivo. No, gracias a usted por haber estado durante todo el año también acompañándonos. Y bueno, dejame mandarle un saludo a toda mi familia, que es la que fue el puntual y que me hizo crecer y confiar justamente en mí para yo poder estar en el club. Muchas gracias.